Hola niños, hoy gracias a Dios es domingo, un día para descansar, para estar en familia y sobre todo para tener nuestro tiempo especial con Dios, porque aquí en Explora Club nos encanta poder leer la palabra y acercarnos más a Dios, así que con un corazón lleno de alegría y agradecido vamos todos juntos a cantar y alabar al Señor. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor, con mis manos y mis pies yo celebraré, al sonar fuerte el tambor muy alto saltaré, canto y oso para ti, así como David, vuestras vueltas yo daré la guitarra sonará y los coros lloran con mis manos y mis pies yo celebraré, al sonar fuerte el tambor muy alto saltaré canto y oso para ti, así como David, vuestras vueltas yo daré canto y oso para ti, así como David, vuestras vueltas yo daré canto y oso para ti, así como David, vuestras vueltas yo daré canto y oso para ti, así como David, vuestras vueltas yo daré Canto fue a su padre a ti, así como David, muchas vueltas yo daré El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda, el padre Abraham tiene muchos hijos Me gustó mucho la alabanza de hoy Qué bueno poder cantar y alabar al Señor Bueno, les cuento que hoy vamos a tener una parábola muy pequeñita Es una parábola muy cortita Parece que no fuera una parábola tan importante ¿Saben qué parábola es? ¿Lo saben? Es así, pequeñita, 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 pequeñita Bueno, antes de ver la parábola hay una pregunta que quiero hacer Y la pregunta es... ¿Recuerdan cuál fue el reto que nos dejó Luisita en la clase pasada? Cuando vimos la parábola del hijo pródigo El reto era acercarnos a algún amigo o familiar que estuviera distanciado de Jesús Y mostrarle el amor del padre Si le hicieron, ¡felicitaciones! Y si no lo hicieron o se les olvidó No importa, siempre hay una oportunidad para hacerlo Recuerden que esta semana o la próxima semana Pueden seguir mostrando el amor del padre Así como la parábola del hijo pródigo Siempre hay alguien que necesita conocer el amor del padre Ah, hola Gabriela, ¿cómo estás? Eh, prefiero no interrumpir tu clase Pero quiero preguntarte algo Hola, me sorprendiste No te preocupes, no interrumpes A ver, cuéntame Claro, pregúntame También El reto de la semana pasada que nos mandó Luisita Pues fue Que nosotros Habláramos a más gente Para que podamos Para que todos conozcan El reino El reino de los cielos Además También También Una pregunta Como si tan chiquito Los grandes no me van a tener en serio ¿Cómo será? ¿Ves? ¿Cuánto debo crecer Para que todos me crean Que Que es verdad sobre El reino de los cielos? Me encanta Me encanta que preguntes eso ¿Sabes por qué? Pues porque la parábola de hoy Te va a ayudar mucho Imagínate que Jesús la contó Hace mucho tiempo Y está en la Biblia En los evangelios De Marcos, Mateo y Lucas Pero ¿Qué te parece Si vamos a escucharla? Jesús Le contó a la gente Una parábola Sobre una semilla de mostaza Quería enseñar a sus seguidores Cómo era el reino de Dios Un día Un granjero fue A plantar algunas semillas En su campo Cuando miró A la semilla de mostaza Era muy pequeña No parecía importante El granjero la plantó Con cuidado Cabó un hoyo Cubrió la semilla Con tierra Y le dio agua Poco a poco La semilla se convirtió En una pequeña planta Cada día El granjero regaba la planta Y el sol La iluminaba La planta creció Más Y más La planta creció Tanto Que los pájaros Hicieron nido Y vivieron en el árbol La semilla de mostaza Nos recuerda Que las cosas Más pequeñas Que hacemos En el reino de Dios Pueden convertirse En algo más grande De lo que nosotros mismos Podríamos imaginar En videos Le di a crear Una parábola Muy corta Sin embargo Es tan importante Que no podíamos Dejar de verla Y recibir Una gran enseñanza Por eso le pedimos A Dianita Saenz Que nos ayude Y nos comparte Una reflexión Acerca De esta pequeñísima Parábola Hola Niñas y niños De Explora Club ¿Cómo están? Me contaron Por ahí Que hoy Están aprendiendo La parábola De la semilla De mostaza Y saben Esa parábola Me gusta Mucho Mucho ¿Quién sabe Por qué? Bueno En esta parábola Jesús compara El reino de Dios Con una semilla De mostaza Y yo me preguntaba ¿Pero cómo puede ser esto? Yo pensaba Que el reino de Dios Estaba en el cielo Pero entonces Miren Yo conseguí Esta semillita Mírenla Se las voy a mostrar ¿La ven? Es muy chiquitica Es muy chiquitica Y esta es una semillita De mostaza Pero entonces ¿Cómo Jesús Va a comparar Esto tan chiquitito Con el reino de Dios? Me pareció Muy misterioso Entonces me puse A investigar Una de las cosas Que encontré Es que Aunque la semilla De mostaza Es o parece Insignificante Y hasta De poco valor Pues cuando Se siembra Y crece Se convierte En un arbusto El más grande De un huerto En un huerto Los arbustos Son pequeñitos Pero El de la semilla De mostaza Es el más Grande Del huerto Tan grande Que hasta Las aves Las aves Pueden hacer Un nido Ahí Puedes llegar Hasta medir Tres metros De alto Pero entonces ¿Qué significa Esta parábola? ¿Qué nos quiso Decir Jesús? Jesús nos quiso Decir Que significa Que las cosas Más Grandes Empiezan Con cosas Muy Pequenitas Jesús La usó Como la Más Pequenita Expresión De la fe ¿Se acuerdan Que hemos hablado De nuestra Propia fe? Entonces Nuestra fe Se puede ver Reflejada En muchas cosas Se puede ver Reflejada En una idea Se puede ver Reflejada En nuestro Testimonio Se puede ver Reflejada En los deseos De nuestro Corazón Se puede ver Reflejada En un acto De amor O de servicio Una idea Puede cambiar La vida De muchísimas Personas Por ejemplo Hay personas Que se les ha Ocurrido La idea De llevar Algo de comida A las personas De la calle Y eso Hace una Diferencia Hay otros Que han Llevado Medias O frazadas O algo Para cubrirse Del frío Que se protejan De la lluvia Y eso Ha cambiado La vida De personas Por lo menos En el día A día ¿Sí? Pero eso Surgió De una idea Tu testimonio ¿Ustedes saben Qué es El testimonio? Es tu forma De vivir Reflejando A Jesús Eso Eso es Una semilla De mostaza Ser Y actuar Como Jesús Lo haría O sea Obedecer Decir La verdad Ser amorosos Y amables Con nuestros hermanos Y nuestras hermanas Perdonando Pidiendo perdón También Cuando nos Equivocamos Y esto Hace crecer El reino De Dios Porque los demás Están viendo A Jesús En nosotros El reino De Dios Crece Cuando nosotros Podemos mostrarles A los demás A Jesús Con nuestra forma De vivir Ellos 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 También Van a Querer Ser Parte Del reino De Dios Quizás Te parezca Que esto Es muy Poco O es Muy Pequeño O también Es una Tontería Pero Obedecer Puede crecer Tanto Claro Que sí Claro Que sí Porque es Una pequeña Semillita Que se Convierte En un Arbusto Muy Grande Donde Pueden Llegar Personas O pajaritos Como los pajaritos A anidar En ellas El reino De Dios Tiene un valor Que no puedes Calcular Ni medir Y nunca Va a parar De crecer Pero Sabes El reino De Dios No está Ya El reino De Dios Comienza Acá Con nosotros Contigo Y conmigo Y comienza Así Con algo Muy pequeñito Pero que luego Se convierte En algo Muy Muy Grande Y sabes Otra cosa No tienes Que esperar A ser Un adulto Para que Dios Empiece A hacer Grandes Cosas A través De ti Niños Quiero dejarles Un reto Yo sé Que hay En sus Corazones Y en sus Cabecitas A veces Esas ideas Fantásticas Que Pensamos No Pero yo Soy un niño Y yo no puedo Hacer Posible Esas ideas Porque soy Un niño Yo quiero Decirte Que nosotros Como ExploraClub Queremos ayudarte Y si tú Tienes una idea Cuéntasela a tus papitos Y cuéntanosla En ExploraClub Para que podamos Hacer parte De la realización Del crecimiento Del reino de Dios Acá en la tierra Me encanta Poder compartir Con ustedes Los quiero muchísimo Les mando Un abrazo Súper fuerte Chao Gracias Gracias Danita Por la explicación Que nos diste Y el reto Que nos dejaste Oye Gracias por la parábola También Aprendí Sobre que Todos 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 Podemos decir La palabra De Dios Y también Sobre el reino De los cielos También Y además También Podemos No es trabajo De los De los grandes También Pueden ser Trabajos De los pequeños Menores de edad Por ejemplo Yo Yo le puedo contar Y también Sería tarea mía Todos Podemos contar Sobre todo Si uno lo conoce Es tarea De decirle A todos Que toque Conocer El reino Dinos Les tengo una propuesta ¿Qué les parece Si nos aprendemos Esta canción Que estamos a punto De escuchar Para que con música Recordemos Que siempre No somos Muy pequeños Para estar Cerquita de Dios Y para hablarles A otros Del amor Del padre Un día Un sembrador Al campo Viene Y siembra Solamente Una semilla ¿Qué semilla Tan pequeña Que sencilla Y qué grande Es el arbusto Que contiene De todas Las semillas Que se plantan Quizás No haya Ninguna Más pequeña Más Una gran Misión Adentro Lleva Ser una Planta Grande Enorme La más alta Dios Puso en tu Interior Muy grandes Sueños Quizás No te des Cuenta Todavía Más Cuando las Conozcas Qué alegría Sabrás Poner feliz Todo tu Empeño Sin miedo A comenzar Por lo Pequeño Sin miedo A comenzar Por lo Pequeño Sin miedo A comenzar Por lo Pequeño Sin miedo crecen verdes a racinos. Las aves muy contentas hacen nidos y el árbol les cobija, pues les ama. No nos pase que al vernos tan indignos, tan pequeños y llenos de defectos, ahoguemos ramas que llevamos dentro y pierdo el mundo el árbol que hubiéramos sido. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía. Más cuando los conozcas, qué alegría, sabrás poner todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. Sin miedo a comenzar por lo pequeño 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 ¡Qué linda canción! Nunca olviden que son ustedes, son semillitas de mostaza Pero de la mano de Dios van a ser un árbol grandote Ahora los invito a que cerremos nuestros ojos Dispongámonos a orar Y vamos a invitar a Joseph para que nos acompañe en esta oración Gracias Dios por este día, por explorar tú Porque hoy es un día genial Hoy es domingo Porque todos los días son geniales Y porque los niños están aquí Y porque los papás estamos aquí Gracias Dios, amén Nos vemos el próximo domingo con una nueva aventura Los queremos y oramos por cada uno de ustedes Un abrazo fuerte ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina